Bueno señores, en el programa continuamos con imágenes de lo que habría sido, digamos, el ataque brutal hacia Elizabeth Martínez Hipólito, una mujer que denuncia haber sido atacada por un perro de raza Pitbull. Ese perrito que ve en pantalla, que se evidencia con este video exactamente de cómo lo sacan a pasear sin bozal. Elizabeth Martínez está con nosotros esta tarde para que nos cuente un poco más de la tragedia que ha tenido que enfrentar hasta ahora. Buenas tardes Elizabeth. Buenas tardes señorita Lady. ¿Qué pasó mujer? Tienes el rostro desfigurado, la pierna dañada, el brazo, este ataque, ¿cómo se dio? La pierna totalmente lastimada. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Sí, el día lunes 4 de marzo yo fui salvajemente atacada por dos perros que vivían en el primer nivel de la casa donde alquilamos con mis padres. Lastimosamente el perro se escapa. Cuando yo estaba ingresando ya al segundo nivel donde yo vivo. Ajá. Los dos perros se escapan y me atacan salvajemente en el piso. Me agarraban el brazo, la pierna, la oreja la tengo desgarrada, prácticamente reconstruida, la cara desfigurada. Y bueno, esto no es de ahora porque esos perros ya han mordido a mi papá y a mi mamá. Ya no es la primera vez. ¿Y los dueños no hicieron nada? No hicieron nada. ¿Este perrito lo sacan sin bozal? Los perros están sin bozal. ¿Siempre? Los perros salen a la calle donde está la reja sin bozal. Se escapan. ¿Cómo fue el momento? Siento mucho hacerte recordar este momento terrible para ti. No debe ser fácil. No, es muy doloroso. Yo ya no tengo paz, yo no tengo tranquilidad. Soy yo una ama de familia, tengo dos hijos que dependen de mí. Tengo un bebé de un año, un hijo en el colegio. Y siento mucha indiferencia porque la gente se hace de la vista gorda, no me apoya. Me dicen que tenga tranquilidad, pero ¿cómo puedo estar tranquila? Claro. Estoy imposibilitada de caminar, de poder agarrar. No puedo ni amamantar a mi bebé. Ay, Dios mío. Y la señora siempre es problemática y no puedo arreglar conmigo. ¿Qué te han dicho ellos? Te han acercado a decirte, Elizabeth, te vamos a ayudar, necesitas una crema, vamos a llevarte al médico. ¿Qué te han dicho ellos? Lo único que ellos van a decirme es que me van a apoyar. Pero esto no se trata de apoyo, esto se trata de responsabilidad. Ellos son responsables ahora de mi vida. Lastimosamente, las responsabilidades son de ellos por ser irresponsables con sus mascotas. Exacto. Esos perros todo el tiempo andaban en la ventana ladrando a la gente. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido mi hijo, mi bebé? Claro, te entiendo claramente. Pero además, preguntarte si estos animalitos todavía están sin bozal, todavía los sacan de esta manera. El día sábado se los llevan a los dos perros. Pero claro, se los han llevado ya el sábado de la vivienda, pero tú has quedado totalmente dañada. ¿Te han dado algún tipo de ayuda monetaria, económica, para que puedas solventar tus gastos? La primera semana del accidente nadie se acercaba. La segunda semana que yo ya le hablo a los responsables, les digo que he ido al doctor, que me han recetado medicinas, pastillas y que me van a hacer una cirugía. Y la señora, lo único que dice la mamá del dueño del perro, que ella me va a apoyar, pero ella trabaja y cobra fin de mes. Entonces... ¿No le han dado ni un sol? Solamente me yapearon 45 soles. ¿45 soles? Sí, señorita. Pero tienes todo el rostro desfigurado, tienes la oreja totalmente reconstruida, la pierna lastimada, todo el cuerpo dañado y 45 soles creen que va a alcanzar para poder hacerse responsable, por más que te diga que a fin de mes cobra, que es un trabajo. Mientras tanto, ¿qué hace, Elizabeth? Nosotros fuimos a buscar a la contraparte para escuchar su versión de la responsabilidad que debe de tener en asumir lo que habrían hecho sus dos perros con Elizabeth Martínez. Pero vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Adelante. Como tanto, también nosotros hemos pedido las boletas a la señorita. Y bueno, pues me imagino que si usted dice que están haciendo cargo del 100%, cubrirán los gastos que ella también ya ha gastado, ¿verdad? En todo caso. Claro, porque incluso, señorita, yo le dije, a mí todavía me pagan fin de mes. Ella pensará que yo tengo plata. No es así tampoco, señorita. Yo le he dicho que vamos a correr con todos los gastos de lo que yo gano. Yo le voy a estar también yapeando, dicho a la señora. En ningún momento nos hemos denegado que no le vamos a apoyar. Le vamos a apoyar hasta el final. Como tanto, también nosotros hemos pedido las boletas a la señorita. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que haya este tipo de denuncia en nuestro programa. Y además que una mujer esté sufriendo todos los daños causados por estos dos perros que, repito, tienen dueños y quienes tienen que hacerse responsables son los dueños de estas mascotas que aparentemente, según lo que testimonia la víctima, ya tendría antecedentes de agresividad. ¿Y qué hubiera pasado, tal y como dice Elizabeth, si su hijo hubiera sido la víctima de este hecho? Quizás ni hubiera estado vivo para contarlo. Pero en unos instantes voy a regresar con esto.